Hola a todos, bienvenidos a TheGroing, soy Ruben Ulloa, hoy vamos a hacer el análisis del Parrot Bebop 2, seguramente uno de los drones más conocidos que hay en el mercado, sin contar con los Phantom de J-I, es un dispositivo que he podido probar durante bastante tiempo, lo cierto es que me he sentido muy cómodo, me ha gustado mucho, es muy cómodo de usar, muy sencillo y lo cierto es que conocía un poco el funcionamiento de los drones de Parrot y es el mismo, que los drones más pequeñitos, de los más baratos que tienen en el mercado, así que en ese sentido, muy cómodo, muy fácil la transición, desde un drone de 100€ hasta este drone de 500€ y lo cierto es que me he llevado una grata sorpresa con algunos detalles, como la cámara, como el sistema de estabilización de la misma, me ha dejado muy buen sabor de boca y lo cierto es que conocía el dispositivo porque he probado algunos anteriores y aquí creo que el salto de calidad es más que notable porque el drone ha mejorado mucho, a nivel de tamaño creo que estamos en un drone ya bastante grande, lo cierto es que son más o menos 30x30 cm de lo que sería la base, bastante grande creo, también es un cuadricóptero, tiene 4 rotores, un peso bastante grande porque la batería es bastante importante y la cámara también tiene un tamaño más o menos, yo diría que grande, sobresale bastante comparado con a lo mejor otros dispositivos que parecen de la marca que no tienen nada que ver con este sentido porque también el precio es muy diferente. El drone al igual que sus compañeros se controla con la aplicación Free Flight 3, pero aquí tenemos un pequeño detalle, ya que aunque nosotros hemos probado el Parrot Vivo 2, existen otras opciones como el Sky Control, que es una especie de mando donde nosotros colocamos la tableta y tenemos una especie de joystick como si se tratara de un mando de radiofrecuencia y también tenemos unas gafas que nos hacen ver lo que está viendo el drone en directo como si estuviéramos volando con él, son dos dispositivos caros, lo cierto es que no es muy habitual que la gente los compre porque bueno, si el drone son 500€, con estos dos accesorios son entre 350€ y 400€, pero recordar cada uno de ellos y no es nada habitual, pero sí que por ejemplo en el caso del Sky Control mejora también la distancia porque dejamos de depender de la Wi-Fi del teléfono que en algunos casos va hasta 150 metros como máximo hasta los 2km porque tiene una antena doble, con lo cual en ese sentido mejora mucho la distancia de uso del Parrot Vivo 2. Con la aplicación es muy sencillo de usar, con un móvil de más de 5 pulgadas de tamaño no tenemos ningún problema, tenemos dos joystick, uno para controlar el giro y otro para controlar la oscilación, el del giro como su nombre indica nos ayuda para girar completamente sobre el eje Z y el otro lo que nos hace es oscilar el drone hacia adelante o hacia los lados para bien avanzar o bien moverse lateralmente. También en el de giro podemos controlar si subimos o si bajamos el drone para acercarte o para subir o bajar la altura del mismo. Desde la aplicación podemos controlar la distancia máxima de vuelo, podemos controlar la distancia máxima de inclinación, podemos controlar la velocidad de giro, podemos controlar muchas cosas, lo cierto es que podemos ponerlo todo para que vaya muy suavecito para aprender a volar de una manera sencilla, podemos ponerlo todo mucho más complejo para que podamos realizar las maniobras lo más rápido que podamos. Ahí ya dependerá un poco de la experiencia de cada uno y de las ganas que tenga de arriesgarse. Desde la aplicación también contamos con una serie de piruetas prefijadas, giros, realmente son dos giros o bien laterales o bien hacia adelante o hacia atrás, con lo cual podemos modificarlos, quedan bien y lo cierto es que siempre dan un aspecto bonito cuando, por ejemplo en el vídeo seguramente estás viendo alguno de ellos, quedan bien, en definitiva creo que es algo que resultó. No creo que le dé mucho uso, tampoco creo que sea algo que sea fundamental, pero en definitiva es algo que es bonito, porque bueno, ya que tienes un drone que al final es para ocio, tener ese pequeño detalle de poder hacer la pirueta automáticamente simplemente dándole un botón, me parece interesante. Lo que más me ha sorprendido es la cámara, tenemos una cámara de 12 megapíxeles con vídeo en Full HD, las fotos normalitas, pero el vídeo me ha sorprendido no tanto por la calidad, que sí que es cierto, que me parece que está muy bien conseguida, un buen rango dinámico, un buen color en general para tratar de ser una cámara de este estilo, como la estabilización. La estabilización para mí ha sido el punto diferencial, está claro que los 5 ejes de estabilización que tiene la cámara funcionan muy bien y prácticamente cualquier tipo de giro, cualquier tipo de vuelo que tengamos suspendido, pues prácticamente la cámara no se mueve y eso es algo importante. En uno de los vídeos que vais a ver, está soplando bastante el viento, bastante es un poquito, pero para volar un drone es mucho y lo cierto es que la cámara simplemente notamos un pequeño movimiento mínimo de todo, para mí eso ha sido una de las sorpresas más grandes que ha tenido el drone, la cámara ha mejorado mucho respecto a otros modelos, para mí el sistema de estabilización es mucho mejor de lo que pensaba, al tratarse de un sistema de estabilización interno, no pensaba que fuera a funcionar tan bien y ha sido realmente una grata sorpresa. En definitiva, para hacer un poco un resumen del análisis global, me ha gustado mucho la experiencia con el Parrot Vivo 2, me parece un dispositivo interesante y que en el caso de querer un drone y no querer a lo mejor meter los 1000€ de otros modelos superiores, este de 500€ a medio camino para aprender puede ser muy interesante, la cámara funciona bien, la autonomía nos dura más o menos 20 minutos, creo que es un poco lo que va a andar en sintonía con el resto de dispositivos del mercado, la aplicación es cómoda, podemos descargar directamente las fotos y los vídeos a nuestro smartphone de una manera directa, cuando cerramos la aplicación te dice quieres volcar los vídeos, los vuelcas o no los vuelcas, como tú decidas, el drone tiene una memoria interna, pero bueno, siempre es recomendable vaciarla, por si acaso, así que en ese sentido muy contento con el Parrot Vivo 2, me ha gustado mucho, es cierto que no es un dispositivo ni para todos, ni para todos los bolsillos, porque 500€, 549€ creo que es la última vez que vi el precio en alguna tienda de las que te puedes fiar a la hora de comprar, hablando de garantía, para mi es caro, no compraría nunca un drone en estos momentos para eso, para ocio, evidentemente es un dispositivo que está a la venta y que se compra, con lo cual cada uno puede invertir en su ocio como quiera, para mi es caro, pero evidentemente si existe es porque se vende, lo cierto es que se vende bastante bien y creo que si buscas eso puede ser una alternativa muy interesante, Parrot lo ha hecho muy bien, ha mejorado bastante algunas cosillas y seguimos contando con todo el tema de funciones prefijadas que nos ayudan a controlarlo para aquellos que somos novatos en este mundo y que intentamos ir poquito a poco mejorando nuestras habilidades como controladores de drones, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis de darle a me gusta, suscribiros y hasta el próximo vídeo.